¿Cómo escribimos los consejos? Sobre cómo escribimos los consejos, el propio Golaño dio algunas pistas contradictorias a lo largo de los años. A mí se me ocurren tres maneras de afrontar la novela entre dos o más escritores. A grosso modo, siempre hablo de tres modalidades. En una de ellas, la primera, los escritores se reparten la redacción de los capítulos, no importa el orden, bajo una organización previa, esbozos y premisas que compartir, además de un buen pulido y abrillantado final. La segunda, simplemente, obedece un planteamiento que puede ser más o menos parecido a lo que llamamos el cadáver exquisito. Con desarrollo y final, si hay suerte, son presentes. Y la tercera, fórmula, uno de los escritores redacta un primer borrador que luego pasará al otro y así se lo irán pasando hasta dar finalizada la obra. Este es el que más conozco y el que más he usado para hacer todas estas experiencias. Bueno, y yo recuerdo, volviendo a los consejos, es que es muy gracioso porque en las entrevistas que nos hicieron en la época, claro, nosotros habíamos escrito la novela de una manera determinada. Me acuerdo que estábamos en una entrevista, nos ocurrió dos veces al menos, una fue para un periódico, que ahora es posible que recuerde cuál, y la otra fue una entrevista radiofónica, ¿no? Y cuando nos preguntan, bueno, ¿y cómo se hace esto de escribir una novela a cuatro manos? Salta él, se adelanta, menos mal, porque yo hubiera metido la pata, y dice, ah, no, no, repartimos los capítulos, él escribe uno, yo escribo el otro, el otro, tal, 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 tal. Bueno, como verán en unos momentos, nada que ver con la realidad. La modalidad que nosotros utilizamos no fue otra que un caso parejo a Diario de Bar, donde existe un borrador previo de uno de los dos que el otro reescribe, amplía, corta, etc., etc. Con total libertad, por supuesto. Eso, finalmente, lo confesaría él mismo en una entrevista en la revista Turia. Allí dijo, es una novela que escribí a dos manos. Bueno, ojo, porque a veces llamamos dos manos, porque en aquella época escribíamos a mano, en cuadernos, entonces, pues claro, una mano y otra mano del otro, ¿no? Pero, y luego, pues, indistintamente, pues llamamos a dos manos o a cuatro manos, porque, ineludiblemente, luego lo acabas pasando en un teclado, ¿no? Bueno, pues, en la revista Turia Urano dijo que es una novela que escribí a dos manos, con Tori García Porta, él hizo un borrador y yo lo acabé. Nos divertimos mucho escribiéndola, sobre todo yo. Fue una época en que trabajaba en una tienda y por las noches dormía allí mismo, no tenía televisión, no tenía radio, no tenía nada, y me ponía a escribir. Fue muy divertido. Bueno, visto desde el tiempo, seguramente es muy divertido, ¿no? Luego veremos algunas particularidades y anécdotas en cuanto entremos en el detalle de comentarios epistolares de Roberto, ¿eh? Pero para terminar con el asunto de las novelas a cuatro manos fallidas, además de la novela policiaca de la que se ha hablado antes y que nos duró una tarde, tuve una experiencia más larga, aunque igualmente malograda, con la literatura nazi en América. Me refiero, por supuesto, al fracaso de la escritura compartida, no al de la novela, que como ustedes saben, representó un punto de inflexión en la obra y en la vida literaria de Bolaño. La literatura nazi en América, que en principio llevaba por título enciclopedia abreviada de la literatura nazi, es el caso de una idea de Bolaño que expuso el modelo a seguir, en donde, aquí sí, cada uno debía desarrollar distintos capítulos. Pues con esta enciclopedia abreviada de la literatura nazi, sí que llegamos a sentarnos el uno frente al otro, con nuestros respectivos ordenadores, en su estudio de la calle de Ayoro o de Ablanes. Pero eso duró como una partida de autos de choque, por suerte. Lo probamos en 1994 y fue un fracaso estrepitoso. Hablo, por supuesto, de mí, de la escritura compartida, como he avisado antes, que por suerte para literatura abandonamos al segundo o tercer día. En mi descargo, dejen que les diga que por aquel entonces llevaba más de una década sin escribir. Bueno, no viene a cuento explicar aquí los porqués del asunto, porque lo dejé y porque reincidí más tarde. Solo tomar nota de que si no estás entrenado, pues es como los futbolistas, ¿no? Mejor no salgas al campo. Primero te entrenas y luego... Y bueno, hasta aquí mi visión de la experiencia compartida. Y aunque nunca podremos tener la visión de esta experiencia que tuvo Golaño, sí que podemos aproximarnos a través de sus comentarios. Y para eso nada mejor que sus cartas. Entre otros motivos, por la particularidad que representa. Se trata de la correspondencia que mantuvimos entre marzo del 80 y noviembre-diciembre del 97, que comienza cuando él se va de Barcelona a Girona y disminuye y acaba cuando tiene teléfono. Así de simple. Porque entonces coge la costumbre, ¿no? De llamar a los amigos, pues, al menos una o dos veces a la semana. A mí me tocaba los jueves, al mediodía, antes de que fuera a buscar a la otra o a la escuela, entonces me llamaba, me llamaba. Entonces, y a los demás, pues cada uno. Bueno, a ti tenías un, sí, sí, además, unas gamadas de artista que menos mal se acababan cuando decía ¡Uh! Estoy haciendo tarde para ir a buscar al niño. Ya está. Entonces, vale, ya está. Bueno, en concreto, yo citaré aquí aquellas cartas de las que creo yo que se puede inferir la experiencia creadora. No como algo total y definitivo, no se lo tomen así, pero como la visión personal que fue dejando Bolaño en determinados momentos de su vida y que nos muestran a personaje en toda su complejidad. Y para ello he incluido, conscientemente, claro, aquellos textos en los que Bolaño habla de obras que estamos escribiendo entre los dos o que él propone que escribamos, junto a otros textos en los que habla de sus proyectos en solitario. Vamos allá. La primera de las cartas que sirven a este propósito en realidad fue una postal del 23 de noviembre del 81 sobre Messie Penn. Messie Penn, por aquel entonces, todavía era un cuento, llevaba por título Las revelaciones de Messie Penn. La postal me pide asesoramiento sobre el callejero de París. A tener en cuenta que en aquella época ni existía internet ni Google, ¿eh? Querido Tony, para mi cuento Las revelaciones de Messie Penn necesito de tu asesoramiento. Muy sencillo. Todo consiste en que me envíes a vuelta de correo a algunos nombres de calles de París indicándome el barrio y su situación en la geografía de la ciudad. Me hacen falta las siguientes calles. Lugares de residencia de A. Entonces, comienza con los personajes. Messie Pierre Penn, qui romántico, dandy pobre, cuarenta y pico de años, chambre de gol, pregunta, como queriendo decir, si quieres lo colocamos en una chambre de gol, ¿no? Bueno, en todo caso, no más de dos habitaciones, pero en el centro de París. Luego, B, Madame Reignot, joven y linda viuda, piso pequeño burgués, digamos un poco en las afueras, bueno, y así va desgranando todo lo que quiere que le mande, información sobre una calle del barrio latino, la más popular, otra calle, más proletaria, con árabes mareantes y traficantes de droga, bueno, este tipo de cosas que piden. Bueno, y luego, cuando termina, hay una postdata. Si de paso cae en tus manos algún catálogo de motos, guárdamelo. Bueno, la postdata es una típica digresión bolañana, ya veremos más de una de estas cosas. Seguro que no pretendía comprarse una moto, esto, ya se lo aseguro, a saber para qué querría ir un catálogo de motos. Bueno, pues en la postal anterior, pidiéndome datos de B7, llevaba fecha de 23 de noviembre, las siguientes cartas en fecha de 25 de diciembre, ya trata sobre los consejos del discípulo de Mopri, sonóclito de Joyce, por lo visto, ya teníamos en mente su escritura. Bueno, les explico un poco los precedentes. Los precedentes son que yo había escrito una primera versión de 45 holandesas entre mediados de junio y el 15 de julio del 79. Y esta primera versión de novela se alargó durante los siguientes meses, pasando de mano en mano entre los amigos que aparecían en la novela. El mismo bolano aparece en la novela y aparecen otros amigos. Y lo que pasa es que con una novela policíaca y uno mataba al otro y no sé qué, pues la gente te decía mira, yo morir vale, porque me mate este cabrón mejor que no. Y claro, entonces, un poco la novela también iba cambiando un poco así. Y así que, bueno, la novela por aquella que entonces se llamaba Flores para Morrison, que luego lo cambiaríamos nosotros por un título procedente de un poema de Mario Santiago que es Consejos hasta mi próxima visita a la ciudad de Orza. Por lo pronto, y muy en el aire, se me ocurren cambios en los protagonistas. A. Fijarlos más en cierto prototipo que nos permita juegos, guiños al lector. B. Aclarar, volver más compleja la escenografía por la que se mueven. Por ejemplo, hacerla definitivamente de serie negra. Trabajar el personaje femenino y añadir tal vez uno o dos protagonistas más. Enfocar la novela tuyo como si rodáramos una película de aventuras, permitiéndoles todos los cortes, todos los montajes, etc. Profundir, profundizar en la venta joixiana del personaje central. De hecho, hacer con esto uno de los leitmotivs de la obra, de una manera modesta y en policiaco, hacer con Joyce, no nos quedábamos por poco, no nos metíamos aquí por poco, hacer con Joyce o con el Ulises de Joyce, de JJ dice, lo que éste hizo con Homero iba a Benisea. Dice, claro, la diferencia es grande, pero puede resultar muy interesante. Una especie de dripping poloquiano de Jackson Pollock, aquello de action painting y tirar la pintura encima de, pues supongo que se repetiría a hechas frases por allí. La traslación de símbolos y obsesiones joesianas a una novela rápida, violenta y breve. Bueno, Volano, como veremos pronto, es de los que lleva en paralelo distintas obras. Tres meses más tarde me manda una carta desde Gerona en la que me habla de un libro de cuentos que no sabe si titulará Historia Natural de la poesía o bien Naturalezas Poéticas. Mi libro de cuentos acércase a su fin y alguno puede que no me decepcione, histerice, deprima de aquí a tres años. El título se bambolea entre Historia Natural de la poesía o Naturalezas Poéticas. Lo concibo al libro como un cuerpo abierto que iré enriqueciendo, ¿enriqueciendo? Demasiado presuntuosa la palabra, agrandando, con nuevos cuentos que ya están en el copo y que inciden en el mismo tema, la poesía y la violencia. De paréntesis o si quieres la inutilidad de la poesía y el terror. Un mes más tarde del comentario anterior sobre el libro de cuentos ese que no sabe si titulará Historia Natural de la poesía o bien Naturalezas Poéticas estamos en Abre y me manda una postal con comentarios sobre unos poemas en prosa. Se trata de unos simples comentarios, los citaré porque siempre me han sorprendido de esas apostillas suyas. Esta es acerca del efecto del paso del tiempo en los textos. Dice, esta tarde parto para rosas pero vuelvo en cuatro o cinco días y te mando los textos. Mis poemas en prosa prefiero mantenerlos en los cuadernos hasta que se corrijan solos. Bueno, luego hay una carta del mismo mes 26 días más tarde en la que hace otro comentario parecido al anterior como esperando que lo que ha escrito se recomponga solo o encuentre por sí solo su lugar en este mundo. ¿Escribo? No. Me gustaría poder empezar con los consejos. A veces se me ocurren agregados. Mis cuentos parados se retiensan. Bueno, pues si a finales de abril no se había puesto con los consejos en septiembre ya va por el capítulo 11. Ya voy por el capítulo 11 de nuestra novela. Hay capítulos nuevos, más diálogos, más situaciones absurdas. Estos días he parado y me he metido con mi cuento el ojo ejemplar. Pero espero que la novela esté terminada a finales de septiembre. Si trabajo duro, ya veremos. Bueno, pasa septiembre y en octubre dice lo siguiente. La novela está terminando y se pregunta felizmente. Voy por el capítulo 21 de un total de 24. Al final, Ángel Ross no mata a nadie. Ana Ríos Riccardi por el contrario se carga casi a la mitad de la población barcelonesa. Será conveniente que hagas una lectura conmigo para los últimos detalles antes de mecanografiar. Quiero un manuscrito y unas fotocopias limpias. Dice que los ojos del editor se deslicen como por la nieve. Bueno, voy yo o vienes tú. Bueno, si proponía que nos viéramos para los últimos detalles de los consejos, un mes más tarde da la impresión de que todavía no hemos conseguido vernos y que él ha decidido avanzar igualmente porque escribe lo siguiente. Prisas, urgencias, pero sobre todo carencia de dinero. Ya sabes, para comprar tiempo me impiden ir a Barcelona. Me falta mecanografiar creo que las 50 páginas finales. Luego, un par de meses más tarde, entre otras noticias, e instrucciones, Bolaño decía que según un amigo, Ángel Ross habla como sudamericano. ¿Tú qué crees? Yo pienso que sus pocas palabras sudacas son simple influencia marital y no lapsus de escritura. Échale un ojo y sácame de dudas. Bueno, ya pueden ver que hay otros tipos de problemas cuando uno se enfrenta a escritura a cuatro manos. este sería otro. Bueno, habrá más correspondencia sobre esta novela pero en ella se habla de copias que deben mandarse a concursos o a editoriales. aquí con el amigo yo decimos muchas veces Bruno que nosotros éramos muchas veces éramos como los secretarios de Roberto lo que pasa es que Roberto no era tan famoso como para tener secretarios pero bueno digamos que nosotros hacíamos de su secretario entonces así es como se tiene de secretario así hay que comentar entonces claro te decía bueno haz cinco copias de la novela pasará Bruno a verte y la recogerá que las llevará a bueno no secretario mensajero mensajero no, no pero luego no se sabe si es un nivel superior no, no porque luego tenías que ir a ver a no ser porque alguien nos había dado un nombre de alguien que estaba en planeta y entonces resulta que él tenía que irlo a ver y convencerle de que como mínimo se leiera la novela por favor que aquí hay dos que aquí hay dos genios que que se están perdiendo perdona mi personaje Felipe Müller va de desnegoliado pero de esto no me acuerdo nada pero de lo que sí me acuerdo perfectamente que yo llevé el sobre y estaba en concreto lo llevé a un lugar así que parecía que estaba en la cripta enbrujada del Mendoza en la calle de Enric Granados dejé ahí el sobre para el premio Antropos pero no hubo también una está por escrito en una carta en la que me dice que tú irás a ver a no sé quién para dejarme la novela etcétera bueno son esas cosas que eso quedó solo en el epistolario nada sí porque luego bueno no luego un día dice bueno nos rechazaron en planeta los de no sé qué editorial no quieren saber nada de nosotros etcétera lo que pasa cuando comienza como ahora con él no con los demás todavía vamos un poco así pero la vida sigue la literaria me refiero no han pasado ni tres meses cuando en marzo del 83 me escribe otra noticia terminé mi novela las revelaciones de Messie Fem a partir del cuento no sé si te acuerdas es aquel para el que le tenía toda la información del callejero de París etcétera dice lo siguiente ya te la mostraré refiriéndose a la novela y ahora empiezo Diorama la del vigilante nocturno del cine y espero tener una larga charla contigo sobre cine y sobre ciertas estructuras de la novela a ver si aclaro algunos puntos oscuros hay más cartas pero no sé hasta dos años más tarde entre enero y marzo de 85 ya publicados los consejos que reciba una en la que me hable de sus proyectos en ella a una su situación personal que si exceptuamos los últimos cinco años de su vida siempre fue precaria en el aspecto económico junto a las dos novelas en las que está inmerso en este momento sus comentarios no tienen un desperdicio dice aún no puedo bajar a Barcelona de hecho no he ido por allí desde primeros de año lo que ya es un récord ¿qué hago? romperme los sesos escribiendo y hacer equilibrios con Carolina sobre la cuerda froja a veces nos asusta nuestra precariedad pero generalmente lo tomamos a risa y Diorama como si una cosa y la otra fuera no hay ni una coma por el medio una cosa y la otra fuera a veces nos lo tomamos a risa la precariedad y tal Diorama avanza con una navaja en cada Diorama es una novela avanza con una navaja en cada mano tiene seis vidas como Cali diosa de los ladrones y de los estranguladores coma el espíritu de la ciencia ficción es otra novela dice aún no sabe caminar pero ya dice papá o patata uno nunca sabe pronto está en Barcelona y te iré a ver hay varias cosillas que debo consultarte bueno casi un año después en palabras de Bolaño espero terminar antes de fin de año con el espíritu de la ciencia ficción aunque en el pulso se me rompan los tendones si los hubiera o viene por las noches cuando veo las máquinas intergalácticas y los coches de carrera supersónicos no sé dónde ver máquinas intergalácticas y coches de carrera supersónicos la verdad es que he mirado la fecha de la carta y claro en noviembre pues en planes ya han desaparecido las pelias estas de verano con todas estas cosas pero entonces debe ser la televisión digo yo dice bueno cuando ve todo esto dice recuerdo nuestras partidas de futbolín y aquellos mediodías en la plaza Martorell dice ¿te acuerdas de Edna? y del café tan señorial que estaba debajo de mi casa se refiere al centro en la calle Calles todavía existe el café no consigo entender cómo podía despertarme tan temprano entonces y sostener la marcha durante todo el día y sobre todo aguantar tantos días con el corazón destrozado a ver no estamos en un especial del corazón que quede claro todo esto viene a cuento por cómo termina la carta porque dice algún día por puro masoquismo ordenaré todos los cuadernos de aquel tiempo y los titularé la universidad desconocida y podré en adelante trabajar con la conciencia menos cochambrosa bueno todos modos no ha transcurrido más de un mes y ya está hasta las narices del espíritu de la ciencia ficción aunque él lo expresa de otro modo se trata de una carta de 185 que parece muy adecuada citar porque después de quejarse de la imposibilidad de vida social que conlleva la escritura va y me acaba planteando ¿para cuándo escribimos otra novela juntos? bueno sin comentarios dice te he enviado en un sobre aparte unos borradores del espíritu de la ciencia ficción como prueba testimonial de mi absoluta imposibilidad de vida social esta novela de mierda me tiene atenazado por todas partes quiero y debo terminarla pronto digamos a finales de enero a finales de enero a más tardar y en la tarea me he convertido en Hulk el hombre verde algo desastroso te lo juro bueno y ahí viene la postilla ¿para cuándo haremos otra? ¿para cuándo haremos otra juntos? si tienes alguna idea dila es como una contradicción enorme ¿no? bueno ¿para cuándo haremos otra? 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 ¿para cuándo haremos otra?